Música Nosotros somos Larva, esto se llama Mata al Carnívoro Estás viendo El Garage, presente Mata al Carnívoro, sucio, ridículo, fuego al indigno Árabe, traído, odia al omnívoro, no son colmillos Destruye al mezquino, humíllalo Mata al Carnívoro, triste, ridículo, escupe en sus restos, escupe en su olor Odia al omnívoro, sufre necrófago, cae al abismo, pide perdón Mata al Carnívoro, sucio, ridículo, fuego al indigno Árabe, traído, odia al omnívoro, no son colmillos, destruye al mezquino Míralo Mata al Carnívoro, triste, ridículo, escupe en sus restos, escupe en su olor Odia al omnívoro, sufre necrófago, cae al abismo, pide perdón Por eso, no hay más, no hay más, no hay más, no hay más roma de la vida Mas no hay más, no hay más roma de la vida, no hay más, que pidas misericordia Y no hay más, no hay más, que dura de mi amor Por eso, no hay más, queira impreciable, pero no hay más roma de tu roma de tu larga Una especie despechable, condenada a autorizar Es necesario macharme, las manos de sangre por verte pagar Es necesario matarme, estoy disuelto a pelear Mata al carnívoro, sufre ridículo, fuego al indigno Odia al omnívoro, no son colmillos, destruye al mesquino Mata al carnívoro, sufrir ridículo, sufre sus restos Odia al omnívoro, sufre necrófano, cae al abismo y despertó Te sorprende un día tenedor repulsivo A que a los ojos propias heridas no tengren color rojo vivo No me cago en la tierra, no me cago en el mundo No me cago en la tierra, no me cago en la tierra Es necesario macharme, las manos de sangre por verte pagar Es necesario matarte, estoy dispuesto a pelear Es necesario hacerle daño a toda tu puta humanidad La cucha en mi rostro y navaje en mis manos Dejo mi herida sangrar Mata al carnívoro, sufre ridículo, fuego al indigno Arde traído Mata al carnívoro, sufre necrófano, cae al abismo y despertó Mata al carnívoro, sucio ridículo, sufre sus restos y despertó Mata al carnívoro, sufre necrófano, cae al abismo y despertó Mata al carnívoro, sufre necrófano, cae al abismo y despertó ¡Suscríbete al canal!